Si llega mejor, se va a llevar el premio a la mejor gatita Ok, pero ¿Cómo te quieres llamar como gatita? La gatita rosa ¿Cómo te quieres llamar como gatita? Tayana, gatita Tayana ¿Cómo te quieres llamar como gatita? Tienes que ser tarde, yo estoy ganando por hora Tienes que ser tarde señora, por mi son 100 dólares por hora Vamos a ver que estoy ganando Corre el tiempo La gatita churro De menudo aplauso, bien escogido el nombre La gatita churro, ¿verdad? ¿Tu nombre como gatita? Nelly aplausos para la gatita Nelly tu nombre como gatita la gatita Ana eso allá está Ana que es lo que van a hacer ok, pónganse la mano a la cintura mano a la cintura, una mano arriba y una mano a la cintura van a modelar una por una ok, vamos a comenzar desde la más chiquita tu vas a modelar primero gatita Ana y le vas a hacer como gatita ok y le vas a dar la mano a ella ok, a doña Lidia ella ha venido de Miami, no está muy jurado a doña Lidia Estefan por favor ella le vas a dar así, mira le vas a dar la mano le vas a dar la vuelta y luego vas a decir tu nombre de gatita ok y le saludas al público y le vas a hacer miau después de decir tu nombre le vas a hacer miau es que de mamás bonitas y hijas bonitas si, es que se nota la belleza de estas niñas son las mamás elegantes que han tenido hoy en especial la abuela miren como se ve una aeróbica gracias señora, ¿usted va para el gimnasio o para la piñata? para la piñata eso, las dos cosas las dos cosas eso presentamos a la primer finalista entre las mejores gatitas ustedes van a escuchar el nombre y van a ver el modelaje de una linda gatita que saluda a doña Lidia Estefan que ha venido desde Miami como miembro del jurado música maestro modela gatita modela con elegancia gatita ahí va la gatita modela con ustedes la gatita le da la mano a doña Lidia Estefan ven para acá gatita una vueltecita una vueltecita eso sigue besitos sigue besitos sigue besitos es que todos son muy feos como te llamas y como le haces la gatita ay que lindo le haces la gatita ponete aquí mi gatita aplauso para la gatita Ana quédate aquí mi amor fuera que te llevas el premio a la mejor gatita he visto una linda gatita vamos a ver presentamos a la segunda finalista una gatita muy bonita que hoy ha venido de un color al estilo Semana Santa música ay que linda aplauso para la gatita aplauso que bonita vueltecita vueltecita tire besitos tire besitos tire besitos 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 ay como se llama la gatita y como le hace la gatita aplauso para la gatita dos gatitas cuídense ratones que andan bastante gatitas cuídense y hoy presentamos a la tercer gatita música maestro ahí va la gatita que linda vueltecita besitos 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 es que dice que todo está caro hoy con esto de la gasolina ya no hay que tirar besitos hay que meter los besitos dice la niña subió la gasolina como se llama la linda gatita la gatita churro gatita churro que no hay cuidado no te vayan a comer y como le hace la gatita churro ella llama a su mamá dice aplauso para la gatita churro y ahora no, no, no habla, habla ella era aquí no, estábamos en ese puesto aquí el que manda soy yo aquí mando soy yo eso vamos a ver gatita música maestro aplauso le da la mano a doña Fidia besitos besitos tira besitos tira besitos ahí está tira besitos ahí está tira otro tira otro tira tira que lo voy a cachar ya la abuelita la abuelita ¿cómo se llama la linda gatita? qué guay gatita rosa gatita rosa ¿y cómo le hace a la gatita? aplauso para gatita rosa ¿quién ganará? sí, sí, sí párese, párese póngase de pie ¿cómo se llama? ande va pues todo ande 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 levántala, levántala tú levántala, levántala eso va ayude, eso va gatita, arriba arriba ahí está con la ayuda de toda su gatita ahí está hoy sí, ya quedó parada hoy ya, ya déjela paradita, ya, ya Angie Angie, quédate ahí Angie modela Angie modela, sí traes un vestido modela Angie déjela un aplauso gatita vamos a ver para acá corazón no quiere, no quiere ahí déjela ahí déjela ahí déjela no sabe lo que se pierde porque el premio a la mejor gatita no, no, esperate esperate vamos a dar otro premio es que tiene pena hay que respetar la pena ok vamos a ver, los aplausos van a decir quién es la ganadora los aplausos van a decir quién es la ganadora aplausos para la primer gatita saluda al público aplausos para la segunda gatita esto está bueno todo el mundo aplaude igual aplausos para la tercera gatita estamos a un empate aplausos esperate los que quieran llevar comida a su casa que quieran llevar pastel y unas cuantas sodas por favor aplausos para la dueña de la fiesta aplausos para la tercera gatita como nosotros no van a dar comida para llevar ¿verdad? no, hoy sin comida para llevar aplausos para la gatita ¡bien! ¡bien! señora guache guache los que aplaudieron por interés y los que no aplaudieron guáchenlo guáchenlo ¡eso! vamos a ver ahí vienen más vienen más invitados bienvenidos los invitados vienen llegando vengo para acá un aplauso para los niños que vienen entrando recibámonos con un caluroso aplauso bienvenido mi niño mi niña bienvenida vienen aquí bienvenida hola hola ponete allí ponete allí mirame tenemos más gatitas y gatitos ok ven para acá tú tú vas a desfilar representando ¿son tus hermanitas ellas? hermanitos o hermanitas ¿qué son de ti? no son nada son amigas me calambró la mano entonces quiero que modeles para allá y te regresas y cuando vengas aquí ¿qué nombre de gatita te gustaría llamarte? ¿cómo te gustaría llamarte como gatita? ¿tu nombre? ¿cómo te llamas tú? perfecto modela para allá música maestro acaba de venir vamos modela vamos desfilando allá va desfilando da la vuelta vente para acá da la vuelta ok ¿cómo te llamas como gatita? ¿tu nombre? ¿y cómo le haces a la gatita? ¿cómo le haces a la gatita? ¿cómo le haces a la gatita? chiquita déme un aplauso acaba de venir y hay gatita eso anda anda tú anda y le haces como gatita ¿le vas a hacer como gatita? ¿sí? ok modela también música maestro espérate 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 vente para acá eso niña ¿cómo te llamas? aquí estamos ¿y cómo le haces a la gatita? no ¿a las gatitas? ¿cómo le haces? le copen la oreja y no entienden ¿cómo le haces? ¡meaau! ¿y? ¡meaau! ¿quién es la otra gatita? ven para acá mi amor ven para acá aplauso música maestro otra gatita más ven para acá ¿cuál es tu nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿y cómo le hacen a gatitas? ¡meaau! le hacen a gatitas y vamos a ver quién gana colóquense ahí vamos a escoger la ganadora van a ver tres ganadoras las demás van a competir en otro concurso ¿ok? vamos a ver bueno ella ya se retiró ¿por qué usted no fue? como que ella se retiran por retiro involuntario vamos a premiar tú paso adelante sí por ser la más chiquita y la más tierna se lleva el primer lugar señores la gatita toma tu premio eso aplauso vamos a ver tú ven para acá hazle como gatita tu premio primer lugar como gatita pasa para allá pásale para allá ¡ah! escoge el color ¡híjole! el moradito sabe que el payasito se pide punto ahí está hace el color escogió muy bien hace para allá ¿quiere escoger el color? ¡oh! está muy con la rosaguita esta no escogió gatita esta escogió otra cosa otra cosa otra cosa otra cosa la vi yo a la calle ven tú ven tú o ese que eres sí, pues la vi yo Carlos ponga eso eso ven tú ven tú ven tú escoge ahí está un caluchito o cruceras blanquitos peluchos conejo conejito oye con esto que hay aplausos espérate por los niños hoy vamos a reventar la piñata vamos a colocar la piñata sobrino ¿dónde está la piñata? ¿dónde vamos a reventar? ¿dónde vamos a reventar? ¿dónde vamos a reventar? ¿dónde vamos a reventar? por el освещ acquisition andiamo le do los niños conwire Gracias.